El tema fundamental nuestro es que dar una mejor educación que las madres de familia y los padres de familia, sabemos el día de hoy el jornal está muy difícil y el trabajo ha escaseado, digamos por la migración que hemos tenido de los hermanos colombianos. Entonces sí, se ha visto la necesidad de impulsar un sinnúmero de proyectos, tanto lo que es la entrega de animales menores, que ya lo hemos hecho con el gobierno provincial, y la segunda etapa es lo que es integrarse en las granjas integrales. Todo lo que nosotros queremos es que las madres de familia, que ya nos salgan al jornal, que se dediquen a la labor de cuidar sus hijos, para que los niños, en especial de nuestra parroquia, tengan un mejor futuro. Porque hoy en día, lo que estamos apuntalando es al convivir en armonía, tanto los hermanos colombianos como los ecuatorianos, y hemos vinculado, tanto así hemos tenido también la asistencia psicológica por parte de ACNUR, en coordinación con el PED. Usted habló de productos propios de la zona, no aparte de los realistas, productos lácteos. ¿Se requiere para apoyar estas granjas integrales un apoyo económico? Bueno, de apoyo económico sí pediría, tanto al gobierno provincial, al municipio, para fortalecer tanto lo que es en lácteos, solo que no sea, por ejemplo, los acopios de la leche, sino que tratar de procesar, digamos, lo que es, aparte de los quesos, sino en dulces, y en sin infinidad de... En bases, por ejemplo. En bases de lo que se puede hacer. Y en sí también dar el valor agregado, ¿no es cierto?, a los productos. Nosotros en nuestra parroquia tenemos un proyecto que se nos quedó hace años anteriores, de impulsar con el adulto mayor de nuestra parroquia, porque él es un ejemplo vivo. O sea, crear una pequeña microempresa. Sí, una pequeña microempresa, no solo, digamos, en lácteos, sino en plantas medicinales, como también en plantas ornamentales. Entonces, aparte de eso, también lo que nosotros queremos rescatar, la cultura y los valores. ¡Gracias!